Natural Love empezó solo con una idea, sin un centavo, sin contactos, sin influencias. Me ayudó mucho el curso porque aprendí muchas cosas y cómo hacer crecer mi emprendimiento y no dejarlo caer. Pude mejorar muchas cosas con respecto a grabar videos, hacer los reels, cómo presentar mis productos a una plataforma virtual, cómo hacer una página web, cómo formalizarla legalmente para que todo el sector económico la conozca. Vivíamos en el campo. Cuando se presentó estos hechos de violencia empezamos a salir. Perdimos a muchos familiares. Duramos más de 10 años sin poder ir a ver a nuestros familiares, a los que quedaron por allá. Empezamos en pandemia a trabajar con ellas porque se puso todo muy difícil. Y esto es una manera de poder salir, de poder tener algo de sustento, hacerlo más grande, y que podamos tener más, o sea, más personas que nos compren, pues nos va a ir mucho mejor y nos vamos a poder sostener. Hola, buenas tardes, mil gracias por recibir mi pedido. Estoy súper contenta con mi cajita saludable. Anímense, que sí se puede. Y sé que ustedes también lo pueden hacer. ¡Gracias!